¡Hola! Soy Karla de GRID SCOOTERS, este es el unboxing del GRID ATOM. Este scooter cuenta con una tabla de 4 pulgadas de ancho por 19.75 pulgadas de largo con freno flex, horquilla de rosca con baleros neco y llantas de plástico y tiene unas barras de 21.25 pulgadas de alto por 18 pulgadas de largo con puños y abrazadera doble. Este fue el unboxing del GRID ATOM. ¡Gracias por ver el video!